Te quiero enseñar otra canción. Otra canción, y yo, bueno, está muy bien, mándamela. Y me mandó una canción que me pareció fantástica, con los productores también nos encantó, y dijimos, está buenísimo, abrámosle un espacio en el disco, vamos a hacerla, y grabamos. Grabamos todos los instrumentos, bajo, batería, guitarras, piano, todo lo demás. Y al otro día tenía yo que poner la voz para esta canción, una canción que no era de mi autoría, era de unos compositores colombianos muy talentosos. Y cuando estábamos ya a punto de grabar la voz de la canción, me llama mi amigo de la editorial y me dice, Andrés, discúlpame, cometimos un grave error. Hoy con Mariano, 25 años, Joya 93.7, La Radio Inteligente. Después de una presentación como esta, yo salgo sobrando a Andrés. No, yo también. Andrés Cepeda, de Colombia. Cantautor, un artista que con su voz toca nuestras fibras más íntimas, tocas el corazón a Andrés. Eres un hombre muy querido por todos nosotros aquí en Joya y aquí en México. Qué gusto tenerte de nuevo. Es un placer inmenso visitarte una vez más y venir a hablar de música y compartir la alegría que se siente aquí en este estudio y esas presentaciones que tú haces espectaculares. Oye, y yo espero que te sientas, pero te lo digo legítimamente, de verdad de casa, como nosotros te sentimos así. Así se siente, gracias. Puertas abiertas todo el tiempo y sí quería realmente saber qué pasaba por tu mente mientras hacíamos ese viaje junto contigo. Con esas canciones. Estaba viajando ahí y recordando muchos momentos y obviamente muchas emociones. Cada canción viene con una historia detrás y con unas sensaciones y con unas emociones fuertes. Y estaba viajando contigo en esa edición tan linda que hicieron para darme la bienvenida y me habla de una relación de muchos años con la música y con el público y celebro eso. Ver hacia atrás, así sea por unos segundos, con esta presentación tan linda que hiciste, el camino recorrido me hace sentir muy feliz, muy orgulloso de lo que se ha logrado. Más de 30 años de carrera, o sea, un largo viaje. Un largo viaje. Muchos boleros de por medio. Sí, muchos romance. Andrés Entables también. De teatro, algo de televisión, pero muchos álbumes. Me quedé en 11 veces juez de la voz Colombia. Sí, logramos hacer. Ya vamos por la decimosegunda. Bueno, qué bárbaro. La voz se espera, se debe de llamar. No me sueltan. Sí, ellos, mi equipo de producción ya me llama el decano de la voz porque ya nos hemos especializado y la verdad es que disfruto muchísimo el formato, me gusta mucho participar y ya me siento parte del equipo, lo disfruto mucho. Giraste tu silla y volteaste a ver a un mexicano, Andrés Obregón, que está con nosotros hoy. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, por estar aquí con mi tocayo. Creo que estoy muy contento de la canción y de todo lo que está pasando. Pues sí, justamente vienes acompañando a Andrés Cepeda, Andrés Obregón de Guanajuato porque hicieron un tema juntos que se llama Otra Canción. Otra Canción. Justamente. Después de todas esas que escuchábamos ahorita hicimos otra. Otra más. Que tiene una historia bien particular. Mariano, si te puedo contar. Sí, sí. Imagínate que empecé yo a hacer mi álbum, un álbum que se llama Bogotá, que estoy promoviendo ahora, este es el segundo lanzamiento del álbum. Estuvimos trabajando muy fuerte a principios de este año. Fuimos a Los Ángeles a grabar y estábamos ya en el estudio, ya hemos escrito todas las canciones y un amigo que trabaja en la parte de A.I.R. de una editora me dijo, yo sé que estás en el estudio pero te quiero enseñar una canción preciosa que tenemos para ti. Te quiero enseñar otra canción. Otra canción y yo, bueno, está muy bien, mándamela. Y me mandó una canción que me pareció fantástica con los productores, también nos encantó y dijimos, está buenísimo, ahora molé un espacio en el disco, vamos a hacerla y grabamos, grabamos todos los instrumentos, bajo, batería, guitarras, piano, todo lo demás y al otro día tenía yo que poner la voz para esta canción, una canción que no era de mi autoría, era de unos compositores colombianos muy talentosos y cuando estábamos ya a punto de grabar la voz de la canción me llama mi amigo de la editora y me dice, Andrés, discúlpame, cometimos un grave error. Esta canción que te mandamos a ti, que estás grabando, se la hemos mandado a otros artistas, normalmente le mostramos repertorio a diferentes artistas a ver quién levanta la mano y la graba, pues resulta que entre varias personas que se las enviamos la grabó o la está terminando de grabar alguien que quiero mucho que es mi amigo Diego Torres, entonces no puedes usar la canción y yo, ¿cómo va a ser? Si era balas favoritas, amamos esta canción, ¿cómo es posible? Sí, no, discúlpame, nos confundimos y no teníamos presente que ya Diego la tenía y nosotros decimos, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos grabada todos los instrumentos, toda la idea, ya falta nomás que ponga la voz, no, no lo puedes hacer, entonces a mí se me ocurrió utilizar la música que habíamos grabado, las guitarras, las baterías, todo esto, para hacer otra canción y escribir una nueva canción sobre esta base musical que teníamos preciosa. Ah, ya, 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 estoy entendiendo, qué historia tan... Eso nunca me había pasado en la carrera, entonces dije, bueno, Diego ya grabó la suya, yo voy a hacer otra canción y escribí una canción que cuenta la historia de alguien que se lleva, la canción dice, me regalaste una canción de esas que no existen dos, me aprendí cada palabra de memoria la cantaba y sin ninguna explicación tú te llevaste mi canción. Entonces, es una canción dedicándola a esta circunstancia que me quitó esta canción preciosa de las manos, pero, hice una historia que puede ser una historia de amor, si tú la oyes desprevenidamente vas a pensar que es una historia de amor, pero en realidad estoy contando esta historia que me pasó curiosa con la consecución de la canción, entonces decidí hacer con los limones que me estaban dando una buena limonada. Una buena limonada y sí, justamente, fíjate que yo que me quedé con esta narrativa de cómo se hace un alto en el camino en donde, después de que como que quedas destrozado por una relación, parece que ya no puede haber nada más y entonces sobre esa historia construyes una nueva historia. Y aparece otra musa y escribimos otra canción, otra historia. Que luego esa historia me quedó a mí curiosamente. Y descubro, empiezo a conocer a Andrés porque lo primero que yo vi de Andrés lo conocí a través de las redes sociales y vi la música que estaba haciendo y encontré que la narrativa que él venía contando empataba perfecto con que hiciésemos esta canción juntos. Entonces, ahí fue que lo llamé y le dije, oye Andrés, mira, tengo esto para mí. ¿Pero se conocían antes ustedes o no? Yo lo conocía artísticamente, no personalmente. yo también justo, o sea, conocí sus canciones y todo, pero fue una sorpresa. ¿Pero por qué dices que te quedaba? Porque yo venía sacando canciones que eran para un amor pasado, pero fueron tres años que no le había escrito canciones a nadie más que a esa persona y justo yo acaba de sacar una canción que se llama Marigosque que era apenas, era mi otra canción. Entonces, llega esta rola y describí exactamente ese proceso que yo tuve y que muchos tenemos, ¿no? De escribirle, dedicarle pensamientos, canciones a alguien y que cuando eso se acaba piensas que pues ya no va a llegar alguien más, pero pues sí llega otra canción. Aparece otra musa. Oye, y llega una invitación ni más ni menos que de Andrés Cepeda, un hombre con una trayectoria tan impecable como la que tiene. Además, un verdadero referente en toda Latinoamérica, querido Andrés. Gracias, Mariano. Pues yo me encontré con que Andrés es un romántico como yo. Le gusta contar historias como las que cuento yo. Venía con una narrativa que era perfecta para esto, así que lo busqué, lo llamé y le propuse que la grabáramos juntos y bueno, y aquí estamos cantando otra canción. No me lo van a creer, pero hay un guitarrista con nosotros, también un conocido ya nuestro que siempre anda acompañándote. Otro tocayo. Pero que también se llama Andrés, entonces tenemos a Andrés Cepeda, Andrés Obregón y Andrés Cruz, el del... No me grites. Los Andreses, ese, ese. Oye, Andrés Cruz con la guitarra, este, que hay una anécdota, bueno, es que no puedo, perdóname, por insistir a contarla. Por favor. Cuando llegó, por la mañana, hace ratito que llegaste, me preguntaste por mis compañeros de nocturno, por Charlie, por Sonia y por Mario. Sí, sí, sí. Me dices que buena bohemia hicimos el otro día en la noche, nos la pasamos muy bien, ¿cómo están? Están muy bien, le platiqué, tal, tal. Un día aparece Charlie, el de la barbita, rojo, morado, de todos los colores, y me dice, no sabes lo que me acaba de pasar. Bajó, entiendo que bajó por ustedes a la recepción, de noche, medio oscuro todo, y entonces, te saluda a ti, y saluda a Andrés Cruz, confundiéndolo, con Fonseca. Claro, y nos ha pasado antes. Porque si le da un aire, ¿sí o no? Pero mira, no sabes cuántas veces. Imagínate la cara de Charlie, de decir, ay, te acabo de ver, y no sé cuánto. Entonces tú, Andrés, ¿cuál fue tu reacción? A ver, cuéntanos. Qué bueno. Me acuerda un ratito. Sí, me acuerda que un ratito. ¿Ah, le seguiste la cuerda? No, pues me saludo como Fonseca, hola, ¿cómo estás? Sí, 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 pero entonces me dice, no, no sabes, yo me moría de la pena, porque yo siempre asumí, porque Fonseca había venido y bueno, pues por eso me acuerdo. Ahorita que lo veo, digo, sí, sí, le da un aire. Más joven, ¿no? Tiene su aire, tiene su aire, por supuesto. Bueno, ¿qué les parece si con Andrés 1, Andrés 2, Andrés 3, echamos a andar esta canción que se llama Otra Canción? De una. Que eso es lo nuevo, lo que está sonando ya en este instante es una exclusiva de Joya 93.7. Vamos. Óyela con este sentido ahora que te conté. Dedicada a Diego Torres. Mi querido Diego. Me regalaste una canción de esas que sientes que te hablan de las que no existen dos. Yo me aprendí cada palabra, la guardé en mi corazón y el día de moría la cantaba y sin ninguna explicación tú te llevaste mi canción. Cuando yo vi cómo la bailabas y cómo a otro le dedicabas esas palabras que yo escribí para vos. Quise romper mi guitarra, quise quedarme sin vos. Llegué a pensar que sin sus acordes no tengo nada, que sin sus besos hasta la música dijo adiós. Pero de pronto en las mismas cuerdas de mi guitarra llegó otra musa que en cada barra me hizo escribir con el corazón Otra canción Otra canción Otra canción Tú no pudiste imaginar ese dolor tan infinito de volverme a oír cantar Pero esta vez con otras notas Y otra musa en otro bar Entenderías un poquito que es estar en mi lugar Cómo olvidar sin olvidar Cuando tú viste que la cantaba Y a otros ojos le dedicaba esas palabras Que no escribí para vos Con esta misma guitarra Pero con mi nueva voz Llegué a pensar que sin sus acordes no tengo nada Que sin sus besos hasta la música dijo adiós Pero de pronto en las mismas cuerdas de mi guitarra llegó otra musa que en cada barra me hizo escribir con el corazón Otra canción 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 oportunidad. Esas cosas pasan mucho en la vida. Finalmente, ¿no? Vuelve a ocurrir. Hay momentos en donde un tropezón o un equívoco puede convertirse en una oportunidad. Y así lo sentí yo y por eso además quise invitar a Andrés y quise hacer de esta canción uno de los sencillos del álbum, porque me parece que no solamente la historia es interesante, sino la canción realmente es muy bonita. Oye Andrés, pero vienen entonces nuevas canciones con más colaboraciones de mexicanos. Tengo 13 canciones en el álbum y en ese álbum tengo cuatro colaboraciones. Y de esas cuatro colaboraciones ya presenté la primera con Andrés y las otras tres sí, mexicanos. Mexicanos. Sorpresa todavía. Todavía sorpresa. Un tour. Ah no, puertorriqueño dos mexicanos. Ok. ¿Y hay un nuevo tour? Y hay un nuevo tour. Nuestra vida en canciones. Y acabo de terminar una gira que me llevó por muchas partes del mundo que se llamó Tengo ganas tour del cual todavía me faltan dos fechas. Y es curioso porque termino esa gira y empiezo ahorita en el mes de septiembre una que inicia en Colombia y que después viaja al resto del mundo. Pero sí, inicio nuestra vida en canciones y inicio esta gira también empezando a enseñar las canciones de este nuevo álbum que se llama Bogotá. ¿Vendrás a México el próximo año? Vendré a México el primer semestre del próximo año a unos shows, sí señor. Bueno, yo espero verte mucho Andrés. Mucho, mucho, mucho. Siempre nos hemos... Cada vez que vienes es ya una visita que esperamos con mucha alegría aquí en Joya. Gracias hermano, para mí es un placer. Y que no deje de suceder eso. No, claro. Y vamos a estar haciendo muchas cositas juntos y acompañando a nuestros fans y a nuestros oyentes para que disfrutemos juntos de esta nueva música. Y tú también Andrés. Claro que sí. Qué bonito cantas. Muchas felicidades. Muchas, muchas gracias. Cuéntame brevemente de ti, por favor. ¿Cuánto tiempo llevas ya profesionalmente cantando? ¿Y cómo iniciaste en esto? Sí, pues yo llevo ya ocho años o nueve años ya que estrenó mi primer álbum. Y ahora sí que fue un camino largo de estar cantando canciones. Y pues bueno, también voy a estar acá en Ciudad de México también en febrero. Ya tenemos un concierto. Todavía no puedo decir el lugar porque todavía falta cerrar unos detalles. Pero sí, pues igual, romántico. Vamos a estar juntos. Sí, vamos a cantar juntos. En Bogotá, ahorita en octubre y luego en febrero aquí en México. Qué maravilla. Bueno, tú vives en dónde? Yo aquí en Ciudad de México. O ya estás acá. Aquí en Ciudad de México ya he uno de años acá pero soy justo de León, Guanajuato. Muy bien. Andrés Cruz, muchas gracias también por venir y muchas felicidades por traernos otra canción. Siempre es un placer venir a visitarte. La anécdota. Y bueno, yo siempre la dejaré en puntos suspensivos para seguir la vida platicando, disfrutando de la música. Así será. Y gracias por todas esas canciones, Andrés. Gracias. Qué lindo recuerdo. Me hiciste sentir ahorita, sí. Un largo camino recorrido. Quiero decir, de tu nueva historia en México. No hablo de los 30 años. Así es, así es, así es. Perdón, que son dos cosas distintas, ¿no? Así es, sí, señor. Felicidades. Gracias, hermano. Nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto. Saludemos a los compañeros, por favor. Seguro que sí. Hoy con Mariano, 25 años. Joya 93.7, la radio inteligente.